¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo tutorial de Zoom en donde vamos a ver cómo funciona la interfaz de Zoom ya cuando estemos en una reunión o cuando hayamos iniciado una reunión. Si recuerdan en el tutorial pasado vimos cómo buscar tu link recurrente o tu liga recurrente, vimos cómo programar una reunión y cómo programar una reunión recurrente. Pudimos ver que pusimos ciertas características para nuestra reunión y la guardamos. En este caso estamos en la parte donde está guardada la reunión y aquí vamos a poder copiar la invitación para poder mandársela a nuestros invitados o a nuestros clientes o a nuestros prospectos. Lo vas a copiar, aquí nada más le das copiar invitación y automáticamente se copia y lo pegas al cuerpo de tu correo. O puedes copiar directamente este este link, esto es un link, lo pegas directamente por whatsapp o lo mandas por correo igual y simplemente la persona va a dar clic. Esto es como normalmente se mandan los links de webinars. Vas a tener tu ID de reunión que es exactamente lo mismo, nada más que esto es una dirección y esto solamente es una idea de reunión. ¿Cómo vas a usar este ID? Es cuando tú tengas que entrar a una reunión de alguien más, simplemente copias la última parte del link que es el ID de la reunión y lo pegas en esta parte. Aquí te va a decir cuál es el ID, aquí lo pegas y entras directamente a la reunión. Esta es una buena forma de hacerlo sin tener que descargar la aplicación de Zoom. Ok, ahora vamos a entrar a la reunión para ver cómo funciona la interfaz y qué podemos hacer dentro de una reunión. Damos clic aquí. Normalmente te va a salir esta notificación en donde no se va a iniciar la reunión porque tienes que abrir Zoom, la aplicación de Zoom. Entonces, si no te sale este cuadro de aquí arriba puedes darle clic aquí abajo y automáticamente se baja provisionalmente la aplicación y puedes entrar desde ahí o le das clic de Zoom. Aquí esperamos a que se conecte. Ya empezó la reunión. Aquí simplemente no te vas a escuchar porque no has entrado con el audio. Tú le vas a poner que sea con unirse con el audio compartido y ya estás adentro. No se ve nada porque no tenemos el video iniciado y no hay nadie más, obviamente, que podamos observar. Podemos compartir desde aquí. Le vamos a dar compartir. Vamos a ver qué tenemos tanto para compartir nuestro escritorio como una pizarra que es en blanco y solamente vas a escribir ahí. Puedes compartir la pantalla de tu iPhone o de tu iPad por medio de AirPlay o puedes compartirlo por medio del cable. También puedes compartir la página, alguna página que estés. Aquí, por ejemplo, hay dos páginas de Google Chrome que puedes compartir. Puedes compartir tu iTunes o tu música, una aplicación o puedes compartir una hoja de Excel, PowerPoint, Word, lo que sea. Entonces, ahorita, pues también, si no vas a compartir nada, no pasa nada. En este caso, lo que tú estarías viendo sería el video de la persona. Ok, vamos a ver que aquí tú te puedes silenciar si es que la otra persona esté hablando. Y si quieres participar, bueno, pues nada más simplemente le vuelves a dar clic. Quieres iniciar tu video, le pones iniciar video y automáticamente te vas a ver a ti. Hola. Aquí tú vas a poder ver a ambas personas, si son dos, o puedes ver a muchas personas. Vas a tener una tira de cuatro personas mínimo. Vamos a ver que puedes invitar aquí a las personas. Los puedes invitar a través de e-mail, de Gmail o de Yahoo Mail. Aquí tú le vas a dar clic y vas a ver la cantidad de personas que hay aquí. Puedes silenciarlos a todos, activar los micrófonos de todos o puedes solicitar que la persona pueda acceder a su cámara o bloquearlos de la reunión. Aquí vamos a poner la parte de grabar, si es que tú quieres grabar la reunión. Entonces simplemente le ponemos grabar. Y ya como ves, está grabando la reunión. Quieres pausar esto, le pones pausar o detener la grabación. Tienes una parte de chat en donde si tú le das clic vas a poder chatear con las personas. En este caso puedes escribir para todos o puedes escribirle a una persona en particular. Vamos a detener la grabación. Vamos a poder ver también que tenemos la opción de finalizar la reunión. Simplemente vamos a quitar el chat. Lo podemos cerrar o lo podemos minimizar o lo podemos dejar ahí todo el tiempo. Vamos a cerrarlo. Y vamos a ver que tenemos la opción de que en esta parte de video vas a poder elegir un fondo virtual. En esta parte si nosotros le damos clic vamos a poder ver que tenemos diferentes tipos de fondo. Tiene que ver con tu tipo de computadora para saber si puedes agregar un fondo. Ya sea porque tienes varias cosas atrás o no tienes como un fondo plano en el cual pueda cambiarte el fondo. Si tú tienes una pantalla verde simplemente la agregas. Tengo una pantalla verde que te debe localizar y automáticamente te cambia el fondo de mejor forma. Yo no lo tengo entonces no me va a salir a mí. Pero esa es la forma como lo podrían hacer. También tenemos aquí en la parte del micrófono vamos a ver que hay diferentes formas de cambiar el audio. Aquí por ejemplo si tenemos computadora podemos utilizar altavoz y micrófono. Como en mi caso yo tengo un micrófono aquí desde mi computadora. O puedes utilizar el audio directo de la computadora o simplemente tener el audio de teléfono. Esto es cuando ustedes están usando su celular o su smartphone para entrar a Zoom. Vamos a tener una configuración de video. Aquí también vas a poder ver las diferentes características que tiene. Puedes poner proporción original que esto simplemente es para las pantallas que no sean anchas. Puedes habilitar HD que esto va a ser más pesado el video. Por lo tanto no es lo ideal. Puedes ocultar a los participantes que no tengan video porque si no tienen video simplemente les va a salir un recuadro en negro. Ok y por último tenemos finalizar reunión. Simplemente le dan clic aquí y vamos a poder salirnos de la reunión si quieres que los demás se queden para tener alguna plática o simplemente finalizamos reunión para todos. Vamos a ver que se va a descargar automáticamente porque nosotros asignamos esa característica y lo va a guardar directamente hacia nuestros documentos. Va a generar una carpeta en donde va a estar nuestro video, nuestro audio y si hubiéramos tenido un chat o si hubiéramos chateado con alguien también íbamos a tener aquí un registro del chat. Bueno espero que les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.